Hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo es dictivo con mi corazón Y que no sufra el corazón Hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo es dictivo con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo jamás Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo jamás Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo jamás Ay, no puedo jamás Ay, no puedo jamás Hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo es dictivo con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo jamás Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo jamás Ay, no puedo jamás Cuando amo a mí me pagan con traición Gracias por ver el video